Bienvenidos otra vez a una clase de cita. Estamos casi al final de un curso acerca de la escatología, la doctrina de las cosas finales. Y en esta clase vamos a estar hablando específicamente de un aspecto del futuro, un aspecto de la escatología. Vamos a estar hablando de la resurrección del cuerpo, del cuerpo del individuo. Y casi todos mis comentarios van a tratar este tema de lo que pasará con el cuerpo, más que nada con el cuerpo de cristiano, porque entendemos bíblicamente que cuando Cristo venga, todos los cuerpos resucitarán. Pero vamos a estar enfocados en esta clase específicamente en la naturaleza del cuerpo resucitado del creyente. En Cristo. Bueno, quisiera, antes de orar y antes de empezar, decir algunas cosas con respecto a dónde esta doctrina cabe dentro del plan de redención de Jesucristo. Voy a empezar leyendo de Ezequiel. Ya hemos estudiado este pasaje en otro curso, pero es una de las profecías hablando del nuevo pacto que también hablan de la glorificación del cuerpo del ser humano. Versículo 1 del capítulo 37, dice así, Y la mano del Señor vino sobre mí, y mi espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, Hijo de hombre, podrán revivir esos huesos. Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, Profetiza sobre estos huesos, y diles, Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, y yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, y los cubriré de piel, y les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Bueno, mucho más, pero ahí termino. Vamos a orar, por favor, y luego voy a, como dije, compartir algunos comentarios acerca de dónde estos eventos caben dentro del plan de redentro. Oremos. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más para poder profundizarnos en tu palabra. Gracias por darnos estas verdades para animarnos, para que sepamos algo de nuestro futuro. En verdad, te confesamos que no sabemos mucho, pero tú nos has dado suficiente conocimiento para poder esperar, animarnos esperando estos días gloriosos de la venida de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Te pedimos que su Espíritu nos ayude a enseñar con, bien, bien correcto, estas verdades que se encuentran en tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien. En el plan de redención, Jesucristo vino, obviamente, y murió en la cruz, resucitó y ascendió. Primero vivió una vida santa, perfecta por nosotros. Y todo esto, todos los eventos de Cristo, todos los actos de Cristo, en sus hechos de redención, se nos aplican por medio del Espíritu Santo, pero no todos a la vez. Y sin entender bien, por sus propios motivos, Dios decidió empezar a santificar nuestra alma antes del cuerpo. Entonces, si nosotros conocemos a Cristo, creemos en Cristo, si el Espíritu de Cristo muere en nosotros, el Espíritu nuestro va diariamente creciendo más y más hacia la imagen de Jesucristo. Y, como Pablo dice, va de gloria a gloria conformándose más y más a la imagen de Jesucristo. Pero, mientras tanto, no es así con el cuerpo. Y ese hermano es una unidad, Espíritu y cuerpo, cuerpo y Espíritu, pero Dios decidió santificar primero al Espíritu. Pero el cuerpo se va deteriorando, y mientras que en el creyente, el Espíritu va madurando, santificándose, mejorando, madurando. Y tenemos que esperar hasta que Cristo venga, y cuando Cristo llegue, todos los cuerpos resucitarán. Y algunos para la vida eterna, como vamos a examinar las Escrituras, y otros cuerpos para la destrucción. Y luego, hay otra etapa, otro evento sumamente importante, que está esperando también la resurrección de nuestro cuerpo. Y es la redención de la creación entera, la restauración de todas las cosas, el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, primero, la santificación del alma. Segundo, la resurrección del cuerpo, que hace que se inicie la renovación o la restauración de la creación entera. Y, bueno, ustedes pueden leer estos textos bíblicos en Romanos 8, nos enseña todo esto. Y también, en primera, a Corintios, vamos a examinar una gran porción del capítulo 15, de la primera carta de Pablo a los Corintios. Pero, quisiera decir algo acerca de un tono, una disposición pastoral, o acerca de nuestras actitudes que conciernen a muerte. Porque, bíblicamente, la Biblia enseña que la muerte es parte de la maldición, es parte del resultado de la caída del hombre, es consecuencia del pecado. Entonces, no es nada agradable, es un horror, en verdad, es un enemigo, dice este mismo pasaje, perdón, en primera Corintios, capítulo 15, es un enemigo, es el último enemigo que será destruido. Entonces, no se puede hablar en términos gloriosos de la muerte, ni románticos, porque, así como lo hacen algunos, algunas personas en ciertas culturas, específicamente la americana, tratan de negar este evento, la eventualidad de la muerte, porque estamos hablando, siempre hablamos de la belleza de la persona, la madurez de la persona, la fortaleza del cuerpo, hasta, quién sabe, hasta la eternidad. Pero, este, la muerte es una realidad para todo ser humano, a menos que Cristo venga primero. Pero, pastoralmente hablando, Pablo nos da las instrucciones que es muy apropiado entristecernos, porque la muerte es horrible, es una pérdida, es una cosa destructiva, es un enemigo, y es muy apropiado, este, estar de luto, y tener tristeza. Así como Jesucristo, cuando su, uno de sus mejores amigos, Lázaro, se murió, Cristo también estaba de luto, estaba en dolores, este, lloraba profundamente, amargamente, dice Juan en capítulo 11. Entonces, Cristo también, este, no le gustaba nada. Entonces, él entendía lo que este enemigo le iba a costar. Él también iba a tener que sujetarse a la muerte, a los horrores de la muerte. Y entonces, yo quisiera hablar así, tan negativamente, porque la muerte no es nada positiva. Pero, en Cristo Jesús, y por medio de su resurrección, el cuerpo del ser humano va a resucitar. El cuerpo del creyente va a ser glorificado. Y entonces, hay que entender que la secuencia es esta. Cristo, vamos a examinar esto, Cristo, su resurrección son las primicias. Primero, Cristo tiene que resucitar. Y luego, el creyente, en la segunda vida de Cristo, tiene que resucitar. Y eso también inicia la resurrección, o la restauración. Nueva tierra, nueva tierra y nuevo cielo. Muy bien. Pablo también dice que no debemos de entristecernos así como los que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos esperanza. Y por eso, esa lección, tenemos que estudiar, tenemos que contemplar la belleza de todo esto. Tenemos que animarnos con esta verdad de que nuestro cuerpo también resucitará en el evento de la segunda vida de Jesucristo. Y mientras tanto, el espíritu del creyente va directamente para estar en la presencia de Cristo. Segunda, Corintios capítulo 5. Y también, capítulo 1 de Filipenses, Pablo dice, mucho mejor apartarme del cuerpo para estar junto con Cristo. Es una condición muchísimo, muchísimo mejor. Muy bien, una cosita más. Tenemos que animarnos con estas verdades. Hay que enfocar en las verdades y entender que tan especial, que tan bello, que tan hermoso será este evento. Y yo también traduje este párrafo de C.S. Lewis en su libro, uno de mis favoritos, que se llama El Peso de Gloria. Él dice que no hay gente corriente. No hay gente ordinaria. Usted nunca ha hablado con un mero mortal. Hay que recordar que la persona menos interesante, la persona que en verdad le aburre, algún día puede ser una criatura que si lo viera ahora, tendría la tentación de adorarlo. Entonces, él está hablando de la belleza del cuerpo glorificado del ser humano, que si nosotros pudiéramos verlo en este momento, tendríamos la tentación de arrodillarnos para adorarlo. Entonces, tenemos esta esperanza de tener un cuerpo perfeccionado, glorificado, un cuerpo fuerte, inmortal, incorruptible, celestial y fantástico. Entonces, cualquier atleta está buscando, dicen que nunca va a tener lesiones, nunca va a tener dolor en ese cuerpo, pero un día va a ser suficientemente fuerte. Pero estoy un poco adelantado. Nada más quisiera decir que estamos hablando de una cosa bastante bella en esta clase. Entonces, eso es suficiente. Vamos a meternos en algunos textos bíblicos y empezar diciendo, aquí estoy en las notas, en número dos, en la clase sobre la resurrección del cuerpo, el título de esta sección, la trayectoria de la resurrección. La trayectoria es universal. Es que la Biblia enseña con claridad en Juan 5, versículo 28, Es decir, es universal. Todos van a resucitar. Esto es sumamente interesante porque, aun muy temprano en mi vida pastoral, en esa época había mucho enfoque, mucha concentración en la salvación del alma. Entonces, yo tengo libros en mi biblioteca, en mi estudio, bueno, donde yo preparo estas lecciones, un libro que se llama, ¿Cómo ser un salvador de almas? Ok, evangelista, ok, interesante, muy bien, pero eso no es el plan completo de Dios, porque no estamos salvando almas, estamos salvando vidas, vidas completas. Estamos salvando la redención de Cristo, salva a la persona entera, salva su espíritu, pero también salva su cuerpo. Y mi punto es este, la filosofía del gnosticismo ha infiltrado mucho en nuestra cultura, porque no hablamos tanto de una realidad física en el futuro. Pero hay que entender que la redención de Cristo es una redención íntegra, completa. Todo lo que Dios ha creado va a ser redimido. Entonces, mi cuerpo también es parte, se incluye en el plan glorioso de la redención de Jesucristo, y un día todos los cuerpos, todos, van a resucitar. En el Antiguo Testamento vemos esto, en Daniel 12, versículo 2. Horro, horror, vergüenza y confusión perpetuas. Así la Biblia habla en términos muy, muy severos del infierno, confusión perpetuas. Hechos 24, versículo 15. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Entonces, ahora, vamos a hablar de la naturaleza de la resurrección del cuerpo. En otra clase hemos hablado de la continuidad, entonces, como las cosas van a quedar más o menos igual, o lo mismo, pero hemos hablado de la discontinuidad, que será diferente. Entonces, cuando estamos hablando de la resurrección del cuerpo, algunas cosas siguen iguales. El mismo cuerpo se va a resucitar, pero también habrán grandes diferencias. Entonces, ahora vamos a hablar de continuidad. Romanos 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es el Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Bueno, mi único punto por leer este párrafo es decir esto. El mismo cuerpo que se muere, el mismo cuerpo, la misma sustancia. Yo sé que puede ser muy complicado porque este cuerpo va a descomponerse, ¿verdad? Pero Dios va a recoger la misma sustancia para poder resucitar y recomponer la misma sustancia. Mi único punto es que ese mismo cuerpo que se muere es el cuerpo que resucitará. Entonces, hablando del principio de la resurrección de Cristo, entonces, su resurrección son las primicias. Entonces, es el precursor de nuestra resurrección. Vamos a hablar de la continuidad de la resurrección de Cristo. Esencialmente, Él se murió con la naturaleza humana y la misma naturaleza material también resucitó. Resucitó con cuerpo físicamente y materialmente, el mismo cuerpo. Lucas 24, versículo 39. Dicho esto, les mostró las manos y los pies y sabemos que también tienen las manchas de los clavos en las manos y los pies. Entonces, mi único punto es que es el mismo cuerpo, no es otro cuerpo. Es el mismo cuerpo que murió, es el mismo cuerpo que resucitó. Carne y hueso y pies. Mateo 28, versículo 9. También Cristo comió después de su resurrección. Lucas 24, versículo 41. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Vemos que es un cuerpo natural, es un cuerpo físico, es un cuerpo material. Estamos hablando de continuidad, lo que queda, lo mismo. ¿Ok? También, este fue reconocido. Y es una pregunta que casi todo el mundo hace. ¿Voy a poder reconocer a mis amados en el reino eterno? Y con algunas diferencias, yo diría que sí. Y porque lo reconocieron, reconocieron a Cristo. Juan, capítulo 20, versículo 25. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Es decir, lo reconocieron después de su muerte. En su forma resucitada, lo reconocieron. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Otra vez. La idea es que es el mismo cuerpo. Diferente, pero estamos hablando de continuidad. Se reconoce este cuerpo por sus discípulos. Juan 21, 7. Otra vez. Es el Señor, dijo Pedro. Entonces, reconoció a Jesús. Dijo a Pedro, el discípulo, a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón, Pedro le oyó decir, ese Señor se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua para nadar hacia Jesús. Mi punto es que reconoció al Señor. Lucas 24, versículo 34, y 37 hasta 39. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado, y se le ha aparecido a Simón. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Como ven que los tengo yo. Muy, sumamente importante esto, porque ustedes que estudian esas cosas, saben que los liberales, los eruditos, supuestos eruditos, niegan la resurrección física de Jesucristo. Son profesores en las universidades, y dicen que creen en la Biblia, pero interpretan la Biblia en un sentido para que el hombre moderno, el hombre secular, pueda aceptar las enseñanzas. Y por eso ellos quitan lo sobrenatural, y diciendo que estos fenómenos como resurrecciones del cuerpo son expresiones de la cosmovisión de la gente primitiva en aquel entonces, pero por supuesto los discípulos se quedaron muy animados psicológicamente por las memorias de Cristo, y ellos llamaron de esa memoria resurrección. Pero eso es una, perdóname, una estupidez, porque si Cristo no había resucitado físicamente, ni hubiera un movimiento que se llama el cristianismo, y como Pablo argumenta más allá, en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, se murió como cualquier otro pecador, entonces no es ni es nuestro salvador, y estamos todavía en nuestros pecados, es el argumento del justo Pablo. No, es que la cristiandad, o el cristianismo, perdón, se basa sobre el fundamento de un evento histórico que se llama la resurrección física, material, de nuestro fundador, que vino del cielo, que tomó la forma de un ser humano, un cuerpo de un ser humano, este cuerpo resucitó físicamente, y por eso existe la religión que se llama el cristianismo. Y si no fuera por la resurrección de Cristo, ni existiríamos, ni estuvieramos aquí hablando de esas cosas, porque fue un evento histórico, y precisamente porque Cristo resucitó en la historia, habían creyentes, y nosotros también por su testimonio, nosotros también creemos, y creemos basado en este milagro de la resurrección de Jesucristo. Zacarías 12. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces podrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su Hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, Miren, que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Bueno, la idea aquí es que, aun cuando Cristo está en las nubes regresando, la gente que lo crucificaron lo van a reconocer. Y entonces, estamos enfatizando la misma verdad, que es la misma persona, es el mismo cuerpo, no es otro, y es un cuerpo, y no es una fantasía, ni una ilusión, ni un fenómeno psicológico, no, Cristo resucitó físicamente con el mismo cuerpo. Pero también hay diferencias, y por eso tocamos la idea de la discontinuidad, porque habrá un cuerpo, pero un cuerpo distinto, un cuerpo diferente, un cuerpo con otros atributos. Vamos a ver, algunas características del cuerpo material de Cristo fueron cambiadas. Su cuerpo llegó a ser un cuerpo espiritual. Esto no significa que dejó de ser material, no, siguió material, sino que después de su resurrección, el mismo cuerpo material de Cristo, ahora posee algunas características espirituales, además de las físicas. Vamos a ver, bueno, paso por las puertas cerradas. Interesante, ¿no? Juan 20, versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, están reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Bueno, la puerta cerrada, pero entró de todos modos, y se puso en frente de ellos. Jesús, tampoco no tenía necesidad de comer o dormir, aunque podría haberlo hecho si quisiera, y sí, lo hizo, y lo hará, como prometió en Lucas 22, 17. Él no tomará vino hasta que llegue el reino. Luego tomó la copa, dio gracias, y dijo, tomen esto, y repártanlo entre ustedes, porque os digo que no beberé más de fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bueno, decimos que el cuerpo de la resurrección no necesita comida. Primero, a Corintios 6, versículo 12. Pablo está escribiendo, dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nadie me domine. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, así es, y Dios los destruirá a ambos. ¿A ambos? Los alimentos y el estómago. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros. Muy interesante. No hay necesidad de comer, pero hay oportunidad y hay posibilidad de disfrutar la comida, como enseñan otros textos. En el Apocalipsis, hablan de la cena de bodas del cordero. Aparentemente, se podrían entender estos pasajes literalmente. Comer y tomar podrían ser opciones placenteras en el reino eterno, pero no son una necesidad. Apocalipsis 19, versículo 9, El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del cordero, y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Lo mismo en Apocalipsis 22, versículo 1, Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Pues pudo comer y lo hizo, aunque no fuera necesario. Otro texto, Lucas 24, versículo 40, Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Obviamente pudo comer y comió. El cuerpo de la resurrección de Cristo es eterno e inmortal. Aquí como Romanos 6, 8 enseña. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Entonces, Cristo ya tiene un cuerpo inmortal. También como enseña Pablo en 2 Timoteo. y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Vamos a examinar esos atributos más claramente en 1 Corintios 15. Pero Cristo ahora tiene una vida, un cuerpo incorruptible. El cuerpo de la resurrección de Cristo no está limitado por las leyes naturales, tales como la gravedad, porque obviamente volvió al cielo. Hechos 1, 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron los dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo físicamente, materialmente, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Vienen de la misma manera. Y ahora vamos a hablar de la resurrección del ser humano, porque en 1 Corintios usa la frase las primicias. Cristo es el prototipo, el precursor, el predecesor de la resurrección de los creyentes. Él mismo es su causa, el ejemplo y la garantía de la resurrección de los creyentes. Así como se nos enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Bueno, entendemos que unidos a Adán y todos somos unidos a Adán, heredamos la muerte, pero hay que unirse a Cristo también para heredar lo que Cristo es, la vida. Entonces, si Cristo resucitó unidos a Cristo, nosotros también vamos a resucitar. Como el último Adán, Jesús, Cristo, da vida a nuestro cuerpo natural, haciéndolo apto para el cielo. Bueno, vamos a acamparnos ahora en 1 Coríntios capítulo 15 para entender estos atributos de nuestro cuerpo resucitado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 44. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán, Jesucristo, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, terrenal. El segundo hombre, del cielo. Entonces, vamos a tener un cuerpo celestial. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Interesante. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Entonces, exactamente como Cristo experimentó la resurrección, nosotros también vamos a seguirlo. Él es el ejemplo, es el precursor, y Él garantiza nuestra resurrección y será por naturaleza la misma de Jesucristo. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los que están unidos a Cristo. Romanos 6, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 8, si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús dentro de los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo dentro de los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Otra vez, la resurrección de Cristo es el patrón para la nuestra. También, primero, a Corintios, capítulo 15, versículo 1, ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron en él cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado según las escrituras que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Bueno, sabemos que Salmo 16 también enseña la resurrección del Santo de Dios Jesucristo. Este es el mismo Cristo que fue sepultado. La lógica es irresistible. Cristo es el prototipo como primicias de los que murieron. Es el mismo cuerpo que mataron que ahora vive. Juan 2 19 Destruyan este templo respondió Jesús y lo levantaré de nuevo en tres días hablando de su propio cuerpo. Jesús está hablando del templo de su cuerpo. Juan 10 versículo 18 Nadie me la arrebata sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mismo, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. entonces no podemos contestar todas las preguntas. ¿Cuál será mi condición, mi edad, mi forma de mi cuerpo? ¿Podremos ser reconocidos? ¿Hay simultáne? ¿Se quitarán las enfermedades? Pues sí. Pero más allá de eso, entonces no sabemos mucho más de lo que tenemos aquí en 1 Corintios capítulo 15. Pero Jesús es el prototipo de la continuidad. Sabemos que vamos a experimentar la condición, la misma naturaleza del cuerpo que Cristo tuvo después de su resurrección. Ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a hablar de lo que se llama discontinuidad. Entonces, ¿cuál será distinto, cuál será diferente del cuerpo resucitado? Entonces, ¿cuáles serán los atributos o las características distintas en el cuerpo resucitado nuestro que no tenemos ahora? Bueno, hay que entender que hay diferencias y el cuerpo será muchísimo mejor de lo que es ahora. El cuerpo de resurrección será incorruptible, glorioso, poderoso, inmortal, celestial y eterno. Muy bien, vamos a ser ciudadanos del cielo. Filipenses 3.20 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo va a experimentar transformación. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Filipos era una colonia romana que había recibido la ciudadanía romana. Entendieron el significado de esta expresión, ciudadanía. Tal como estaban lejos de Italia, pero tenían ciudadanía romana. De la misma manera estaban separados del cielo los creyentes, pero tenían su ciudadanía en el cielo. Y este texto es bastante interesante y animador. En primer lugar, el Apóstol Pablo está hablando de una transformación sobrenatural. El poder omnipotente de Cristo afectará la discontinuidad. El poder de Dios nos hará renovados y mejores. En el presente, no tenemos la capacidad de vivir por siempre, pero sí tenemos la anomalía de tener vida eterna. No tenemos lo necesario para la vida del tiempo venidero. Estamos en cuerpos mortales ahora. Esos cuerpos están muriendo. Las personas jóvenes no piensan en esto. Piensan que van a vivir para siempre. Pero alrededor de los 40 años todos piensan en esto. Sin embargo, el Cristo glorioso nos cambiará para ser como su cuerpo glorioso. Pero, ¿cómo es su cuerpo glorioso? Bueno, lo interesante es que Pablo nos da esta metáfora de la semilla. Quisiera leer una porción otra vez de 1 Corintios capítulo 15 empezando con este versículo 42. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio Pablo habla muy mal de la condición de nuestro cuerpo actual, ¿verdad? Resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Estamos hablando de discontinuidad. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. También 1 Corintios capítulo 15 versículo 37. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo y de otro grano. La semilla que plantas es un grano de trigo y la semilla de trigo producirá una planta de trigo. Esta es continuidad. Aún así, es asombroso el hecho de que una planta sale de una semilla. Discontinuidad. La semilla de un girasol es un buen ejemplo por el tamaño relativo de la semilla a la planta y la rapidez con la cual crece. Esta es continuidad. Pero la flor grande del girasol es discontinuidad porque tiene características de butos sumamente distintos y diferentes. De la misma manera, dice Dr. Robert Peterson en su curso sobre este tema, de la misma manera, tal como flores y plantas hermosos crecen de las semillas pequeñas, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Luego, Pablo sigue con la metáfora de la planta y la semilla. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Se siembra en muerte, se descompone y perece. Los cuerpos de los creyentes no están exentos de esa descomposición. Se resucitará incorruptible para no descomponerse más. Nuestros cuerpos estarán hechos para la vida eterna con Dios en la nueva tierra. A lo mejor no lo puedes ni concebir. Y eso está bien. ¿Quién dice que tu habilidad o la mía de poder concebir las cosas forma la base de lo que creemos? No lo sé. Sinceramente, tampoco puedo concebir la creación, pero sigo creyendo que es cierto. El hecho de no poder imaginar la resurrección de la muerte no significa nada. Ajustemos nuestras imaginaciones a la verdad de Dios. Pablo habla del cuerpo en la muerte. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Piensa en una gran persona que ha sido de mucha bendición a otras personas, que ha servido fielmente a Dios y ahora ha soportado algunos años de sufrimiento y ha muerto a la edad de 83. Hay una cierta debilidad en eso. Recordar a esa persona en lo mejor de su vida y verla ahora es un ejemplo de cómo la muerte es deshonrosa. Piensas que merece algo mejor y ella se mejorará porque aunque nuestros cuerpos se siembran en oprobio resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad sin importar la edad. Si muriéramos en la flor de la vida aún así seríamos débiles en la tumba. Seremos resucitados en poder. Si tomáramos en serio que Jesús es el prototipo significaría que podremos pasar por los muros. A lo mejor porque Él es las primicias. Y continúa en versículo 44. Se siembra un cuerpo natural. Resucita un cuerpo espiritual. Así está la discontinuidad. La continuidad es que es el mismo cuerpo. La discontinuidad es que en lugar de ser corruptible será incorruptible. En lugar de ser miserable como en Filipenses 3 será glorioso. En lugar de ser débil será poderoso. En lugar de ser mortal será inmortal. Entonces ahí vemos discontinuidad. Muy bien. Yo puse aquí en las hojas una ilustración comparando o es decir contrastando continuidad con discontinuidad. Pero de todos modos voy a leer de nuevo las características en estas columnas. Primero tenemos la semilla, la analogía de la semilla y en cuanto a la semilla hay continuidad. Es la misma sustancia que resucita. Pero al mismo tiempo tenemos discontinuidad porque la planta y el fruto de la planta será mucho más grande, más poderoso y más hermoso. Discontinuidad. También Pablo también en 1 Corintios capítulo 15 versículo 39 da otra analogía de ciertas criaturas vivas. Dice que hay muchos tipos diferentes de criaturas vivas. Sin embargo son igualmente vivas. Son de carne y hueso. Entonces es un ejemplo de continuidad. Pero discontinuidad consiste en que todos los seres vivientes no son iguales. los cuerpos celestiales tienen más esplendor. Entonces discontinuidad. Pablo también ha dado esta analogía en 1 Corintios capítulo 15 versículo 40. Una analogía de las plantas, la luna y las estrellas. Entonces todos son de la misma sustancia. Todos tienen ciertos elementos en común. Pero la discontinuidad consiste en que algunas estrellas tienen más esplendor que otras. Entonces hablando de las diferencias del cuerpo natural, el cuerpo actual y el cuerpo resucitado. En una columna tenemos continuidad y en la otra columna tenemos discontinuidad. Entonces el cuerpo natural actual es corruptible. El cuerpo resucitado incorruptible. El cuerpo actual es de deshonra, oprobio, pero el cuerpo resucitado glorioso, importante, espléndido. El cuerpo actual, aún con los mejores atletas, es débil, pero el cuerpo resucitado, poderoso, dice Pablo, poderoso. El cuerpo actual es un cuerpo natural, físico, sin perder las características físicas, en el cuerpo resucitado es un cuerpo espiritual, tiene ciertas características espirituales, así como Jesucristo las tiene. El cuerpo actual es terrenal, es del polvo, es de la tierra, es terrenal, pero el cuerpo resucitado es celestial, tiene ciertas características restauradas a la imagen de Jesucristo y sumamente honrosas, como el hombre del cielo, Jesucristo. Y también el cuerpo actual es mortal, los que están en Cristo, cuyos cuerpos están descomponiéndose en la tumba, el cuerpo actual, pero el cuerpo inmortal, también los cuerpos de las personas que están en Cristo y que están vivos, cuando él regrese tendrán que ser transformados, inmortales esos cuerpos serán. Entonces, para terminar esta este concepto, leo 1 Corintios capítulo 15 versículo 50, dice, les declaro hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Bueno, algunos opinan que esto significa que no hay resurrección. Otros lo utilizan como evidencia de una resurrección espiritual o psicológica. Otros más que el alma resucita como una persona no material. Otros opinan que este versículo significa que el cuerpo de resurrección no tiene propiedades materiales. Sin del contexto queda claro que Jesús dice que un cambio tiene que ocurrir. Los cuerpos corruptibles, mortales, débiles, de deshonra, tienen que ser transformados en cuerpos poderosos, gloriosos, para poder vivir por siempre. Esto es lo que quiere decir Pablo cuando dice el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Tiene que ser transformado. Jesús utiliza un argumento similar en Juan 3 cuando dice que el espíritu del hombre tiene que ser transformado para entrar en el reino de Dios. Pero también hay otras preguntas. ¿Qué les pasa a los fetos o los bebés de dos años que mueren? Bueno, no tenemos todas las respuestas, pero sabemos que será un cuerpo glorioso. No sé mucho más. ¿Qué le pasa a personas que mueren a los 120 años, débiles y quebrantados? No sabemos exactamente, pero también tendrán cuerpos transformados, incorruptibles, inmortales, gloriosos y celestiales. 1 Corintios 15 dice en versículo 54 Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por victoria. ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder de pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, tenemos que recordar esas verdades y tenemos que contemplar esas verdades, tenemos que meditar en esas verdades, tenemos que dejar que esas verdades nos animen en la obra del Señor ahora, no importa las circulaciones, no importa los desánimos en esta vida, porque habrá un día glorioso, el día en que Cristo venga, un día de resurrección, y sabemos que nuestro trabajo no es en vano, porque estamos trabajando con la garantía de algo mejor, de un reino perfecto de justicia, de paz, y de gozo en el Espíritu Santo, pero mucho más, nuestro futuro también es individual, Cristo va a resucitar nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo mortal, corruptible, de oprobio, también será transformado en un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, fuerte, poderoso, incorruptible, e inmortal. La vida cristiana es difícil, pero la meta es infinitamente más alta que la batalla misma. Como Pablo dice, manténganse firmes e incomovibles, porque tienen un fundamento firme. Para seguir motivados, manténgan en mente la recompensa que les queda por delante. Basado en estos fundamentos racionales, la certeza de la resurrección en Cristo y la victoria sobre la muerte siguen adelante en la obra del Señor con fuerza y energía. Hermanos, oremos. Gracias, Padre, por nuestro futuro. Gracias por esta esperanza, por esta garantía hecha por el Espíritu Santo y basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. que vengas rápido Cristo, que vengas en toda tu gloria para establecer eternamente el reino y también para poder completar nuestra salvación con la glorificación de nuestro cuerpo. Gracias por esta verdad, por esta esperanza, por esta certeza, garantizada por la resurrección de Jesucristo. Y es en tu nombre Jesús que oramos. Amén. Amén.